Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Mateo capítulo 5, versículo 40, nos dice la Biblia. ¿Oíste qué fue dicho? Diente por diente, ojo por ojo, más Dios digo, no resistáis al malo. Cualquiera que te quite la capa, déjale también la túnica. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.